El primer problema que en realidad nos ocupó tiene que ver con que la misma universidad tenía que determinar qué eventos iba a clausurar, a posponer, a llevar a cabo y cuáles no. Es decir, los proyectos de danza, de música, de teatro se pospusieron todos. Algunos se cancelaron. No puede haber presencia de... Pues sabemos bien el problema que hay mundial, ¿no? De emergencia. Y por esto el festival se discutió mucho si podría llevarse a cabo o no y decidimos en unión con el rector de nuestra unidad, con el secretario, con nuestro director, que sí se podía llevar a cabo. Lo mismo, se le pidió opinión y por supuesto que apoyó a nuestro rector general. Es decir, de todos los eventos culturales de difusión que lleva a cabo la UAM, se decidió que este iba a ser uno de los que pudiera encabezar los pocos eventos que se iban a realizar. Y digamos que esa fue la primera decisión fuerte que se tomó. La otra decisión fuerte que se tomó fue destinarle un poco más de recursos, dado que iba a ser como un pilar dentro de la difusión de la cultura. En ese sentido es que aumentamos los premios, es decir, aumentamos de tres premios monetarios que dábamos a nueve premios. Y eso fue, digamos, una cuestión que nos ocupó y que fue un factor que benefició al mismo festival. Entonces, después está la organización del evento, que todo tuvo que ser en línea, que no podíamos contar con muchos espacios, que se supo hasta el último momento que no se podía llevar a cabo en la Cineteca Nacional. Es decir, tuvimos que recurrir a otros espacios a los que no habíamos atendido. Que tiene que ver también con cómo lo íbamos a difundir y por primera vez en nueve años lo vamos a hacer desde casa. No vamos a estar en la Cineteca, sino lo vamos a hacer desde nuestras propias instalaciones. Y creo que estos fueron los problemas que fuimos saltando. Por otro lado, creo que más que problemas nos abrió un panorama mucho más grande de cómo podríamos colaborar con gente que no estuviera en la ciudad y que no tuviéramos cercano. O sea, esta vinculación a través de estas vías de Zoom, de correo electrónico, de WhatsApp, permitió que incluso el jurado ahora fuera muy diverso, no solamente en cuestiones de, digamos, de formación, sino muy diverso porque están participando de universidades de Mérida, de Tijuana, de Sonora, ¿no? De Guadalajara, de Jalisco, de Monterrey, y estamos vinculados muy bien para el trabajo que estamos desarrollando. Digamos que esta nos permitió organizarnos de mejor manera la emergencia, ¿no? Sí tiene una mayor participación, te estoy hablando. O sea, no quiero manejar muchos números, pero digamos para que tengamos una idea, cuando el año pasado estábamos cerca a los 200 cineminutos, ahora tenemos, recibimos 347 cineminutos. Casi duplicamos, ¿no? Yo ya vi todos los cineminutos y te puedo decir que mucha de la producción sí se realizó en casa, sí se realizó con sus propios recursos, con sus computadoras, con sus teléfonos celulares, y me parece que el estado, por un lado, está la emergencia, la preocupación que hay, la necesidad de salir, la necesidad de decir, y por otro lado, el hecho del tiempo que teníamos para realizar estos proyectos. No sé a qué se debió exactamente toda la fuerza, la cantidad de cineminutos que se llegaron, no lo sé, tendríamos que hacer un análisis todavía mucho más profundo, pero de entrada pienso que es esto, la necesidad de decir algo y de poder decirlo. Es decir, este, no solo el formato mínimo, sino el poder decirlo con los elementos que tengo en casa, con la cámara que tengo, con el celular que tengo. Creo que eso fue uno de los factores, pero tendremos que analizarlo también profundamente. Las narrativas breves nos permiten entender que lo que vamos a contar se puede distribuir de manera sencilla. Lo puedo decir para que alguien lo escuche, para que alguien lo escuche en mis redes, para que alguien lo escuche en una página, y porque creo que además siendo tan personal, no solamente va a llegar a la gente que tengo alrededor, sino un poquito más. Y después tengo la sensación de que ese poquito más se puede convertir en mucha más gente. Entonces creo yo que las narrativas breves nos permiten decir una idea concreta. No andar con rodeos, no pensar en que tenemos que hacer una superproducción, mega grande y organizarnos con más personas, sino pienso yo que el cine minuto es una narrativa con los mínimos elementos, pero que se maximiza. Es decir, se cuenta mucho con poco. Y creo que esa es una de las grandes virtudes de un cine minuto. Se cuentan demasiado cosas, las cosas más importantes, más sustanciales, con pocos elementos. Y estando en una emergencia, en donde tengo una sola cámara, me tengo a mí como unicru, pues puedo utilizar este recurso para contar lo que a mí particularmente me sucede, lo que pienso y lo que quiero decir. Hay reflexiones que toda la gente, a todas horas, en todos los espacios noticiosos, televisivos, redes, se dicen muchas cosas en general, como una especie de consciente-inconsciente colectivo, consciente-inconsciente de mensajes, unificados, globalizados. Y me parece que los cine minuto lo que tienen son visiones particulares. Si no estamos hablando de lo que está sucediendo con las elecciones, no estamos hablando de lo que sucede con López-Gatell o lo que sucede en el hospital general, sino estamos hablando de lo que sucede con mi familia, en mi casa, en mi cuarto, desde mi ventana, en mi azotea, en mi colonia, en mi círculo cercano. Parece que lo que ha detonado los cine minutos es una apropiación de tu propia experiencia, de tu propia narrativa y de tus propias, digamos, problemas, dificultades, pero también sueños, necesidades y de alguna manera deseos particulares, sin tener que involucrar a una nación, a un país, a un mundo. Eso es lo que a mí me ha parecido sobresaliente. Yo he querido de alguna manera mandar un mensaje hacia el futuro, qué es lo que quisiéramos que pasara, que te voy a ser honesto, ese mensaje que yo quería inducir un poco, fue sobrepasado por el mensaje de lo que estamos viviendo ahora y de la añoranza. No de lo que esperan, sino del presente. Eso fue importante porque los jóvenes siempre están mirando hacia el futuro y en este caso están mirando al presente, a la hora. Eso es una cosa que me sorprendió. Y creo que ya, y el jueves, esperemos que mucha gente se nos una para ver el festival y que batamos un récord también de audiencia de un evento.